Bueno, 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 bueno. Señor, ¿usted quiere escuchar unos cuentos? Claro que sí, quiere escuchar unos cuentos. Aquí me acomodaré. Bueno, entonces, le vamos a contar algo a los amigos. Quiero aprovechar rápidamente, bueno, que ustedes preguntarán, ¿quién les está hablando? Bueno, aquí está su amigo Cucharín. Bueno, y pues, dice que había una mamá que era profesora. Y como era profesora, un día le preguntó a los niños. A ver, niño, ¿qué es una gaviota? Y los niños, pensando, pensando, hasta que un chiquitín dijo. Profesora, una gaviota es un barquito de papel que aprendió a volar. Todos decían, oh, wow. Y otra pregunta que lanzó la profesora, diciendo. A ver, a ver, a ver, niños, díganme. ¿Qué es, qué es un gato? Oh, todos, oh. Y pues, de repente, una niña muy inteligente dijo. Profesora, un gato es un pedacito de tigre. Oh, todos estaban enloquecidos de la alegría. Bueno, niños, pueden salir al recreo. Y se fueron al recreo. Hablando de niños y madres. Bueno, este, este, este. Quiero dedicar este cuento. Estos cuentos a unos amigos. A Marcelino, un gran amigo. A su esposa Jimena. Y a sus niñitos. Con mucho cariño. Que les debí este saludo. A Jimena. A Marcelino. Y a sus niños queridos. Porque este cuento habla de madres. Porque dice. Y señor, usted que me está escuchando. Y usted también, amigos que me están escuchando. Ese que allá por los lejanos pueblos del Uruguay. Por un pueblito del Uruguay. Allá cerquita de Bolivia. Por el sur más abajo. Había, dice, pues una mamá. Que tenía como unos seis, siete niños chiquiticos. Que en su campo criaba. Muy contenta. Y, pues. Esos niños, junto a ella. Todos los días jugaban. Jugaban con los bichitos. Y con las plantas. Y en una alegre, alegre compañía. No había nada, nada que dañara su alegría. Así pasaban los días. Felices todos ellos. Madres, hijos, bichitos, plantas. Todos, pájaros. Pero dicen que un día. Un día. Llegó allá. A ese pueblito del Uruguay. Llegó, dice, una enfermedad más terrible que la gripe. Más terrible que la virgüela. Más terrible que el coronavirus. Dice que esa enfermedad la venía trayendo un hombre muy misterioso. Que a todos los niños le decía. Niño, si dices mentiras. El cucu te va a comer. Ja, 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 ja. Y los niños. El cucu. Se desmayaban. A otros les decía. Si no haces tus tareas. El cucu. Te va. Comer. Ja, 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 ja. Y los niños. Ay, no, no. Si no tomas. Tomas. Tus medicinas. Y tu sopa. Y el cucu. Te va a llevar. Y así todos los niños. Se desmayaban. Porque dicen que esa enfermedad terrible. Era. El miedo. ¡Oh! Entonces la mamá que era la mamá de esta historia. Que viera aquel pueblito con los bichos y con las plantas. Dicen que se enteró de eso. Y como era ella muy inteligente. Se puso a pensar. Se puso a pensar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Para que mis niños no se enfermen de esta terrible enfermedad que es el miedo. ¡Oh! ¡Ping! Se le prendió el boquito. La idea. Y dijo. Ya sé qué voy a hacer. Resulta que esta mamá también. En esa granja donde vivía. Tenía mucho. Como diez perritos chiquiticos. Y la mamá buscó. Al más flaquito. Debilucho. Huesudito. Y chiquitico. Agarró a ese perrito. Y le dijo. Querido perrito. Tú te vas a llamar cucu. ¿Está bien? Tú te vas a llamar cucu. Y le dijo. Niño. Venga. Venga. A todos sus niños. Sus hijos. Le dijo. Niño. Venga. ¿Qué mamá? ¿Qué? ¿Qué pasó? Miren. Ustedes saben. Les quiero presentar a alguien. ¿A quién mamá? Les quiero presentar. Miren. Miren. Este perrito chiquitico. Se llama cucu. Mamá. ¡Guau! No sabíamos. Sí. Sí. Él se llama cucu. Mírenlo. Mírenlo. Qué bonito. Y pues los niños dijeron. ¡Oh! Cucu. Qué lindo. Nuestro amigo. Nuestro querido amiguito. El cucu. Y empezaron a jugar con el cucu. Y se hicieron amigos. Y dicen que un día pasó aquel hombre. Que traía el miedo. Y a todos los niños. Atormentaba y atemorizaba. Y los enfermaba con el miedo. Y entonces ese hombre le dijo a los niños. Los niños. El cucu les va a llevar. Si dicen mentiras. Si no comen su sopa. Si no hacen sus tareas. El cucu les va a llevar. Y los niños le dijeron. No. El cucu es nuestro amigo. Chiquitico. Tan bonito. No tenemos miedo al cucu. Y el hombre. Se fue. Se fue derrotado. Y dicen que así. La mamá logró salvar. Por ser tan inteligente. A sus niños. De esta terrible enfermedad. Que era el miedo. Y vivieron nuevamente. Los bichos. La mamá. Este. Con las plantas. Con los pájaros. Y con los ríos. En aquel pueblito. Lejano del Uruguay. De don Eduardo Galeano. El cucu. Muchas gracias. Gracias.